Vamos a ir presentando el primer proyecto de la Segunda Liga Élite del Bajor Cubano. Son 40 juegos lo que estamos proyectando porque la primera Liga Élite del Bajor Cubano se desarrolló con los equipos ya conocidos que quedaron agrupados por regiones geográficas y atendiendo la propia sugerencia que se hizo en la prensa, ya una decisión tomada, van a participar en esta Segunda Liga Élite, los seis primeros lugares que quedaron en la 62 Serie Nacional y estos equipos van a ser reforzados. ¿Por qué 40 juegos? En la Liga anterior jugamos, en esta Liga Élite anterior se hubo 50 partidos, pero este año, vuelvo y repito, es un año atífico, preferimos sacrificar algunos juegos de béisbol llevándolo hasta 40. 40 es una de las cifras que también se utilizan a nivel mundial en diferentes Ligas que también se juegan, 40 juegos, y preferimos sacrificar los números de juegos ya que los juegos Panamericanos, como ustedes conocen, es a partir de, Cuba va a estar jugando a partir del 18 de octubre y nos creaba un conflicto, una ruptura en la propia Liga, detenernos, etc. Y entonces preferimos jugar a partir de, como aparece aquí anunciado, del 7 de noviembre, esperar que se acabe todos los juegos Panamericanos, que estos culminan el día 5, y poder terminar a feliz término una etapa clasificatoria antes de que se acabe el año y después los play-offs. Siempre proyectando de que Cuba podía haber participado o no en una serie del Caribe, que era a finales de año, a finales de enero, y otras cosas que no me quiero adelantar, ya sabemos que Cuba no va a estar en la serie del Caribe, pero hay otros posibles eventos, los cuales se quieren rescatar, se quieren realizar, y no me voy a adelantar porque no está firme todavía, lo cual Cuba también se ajusta a la fecha para poder participar en estos eventos que estamos hablando. Por eso son 40 juegos, 8 con cada equipo, la etapa clasificatoria se está proponiendo del 7 de noviembre al 25 de diciembre, la recuperación de los juegos del 27 al 29 y de ser necesario al inicio de año, a partir del día 3. Este calendario a lo cual pudiera sufrir algún tipo de pérdida de juego, de no celebración, por alguna razón se propone ese calendario y esa fecha de recuperación. Cada equipo jugaría 8 juegos con el resto de los equipos. Ahí se está proponiendo un calendario que se jugaría en sus series de 4 con un día de traslado. Porque, acuérdense que todos estos calendarios que nosotros hacemos también están atemperados a la situación actual que tiene el país. Por eso estamos hablando de que en sus series de 4 no se crea un gran conflicto a la hora de jugar y también le produce un ahorro al país porque nada más que serían dos traslados para jugar con estos equipos. Si no, de lo contrario, serían tres. Los traslados, sabemos que hay tres equipos de oriente, tres de occidente. Hay traslados que van a ser largos. Y también le ocasionan también a los atletas un poco más de cansancio, más traslados. Dentro de los aspectos más significativos que nosotros hemos hablado en la metodología para la integración de los equipos y que hemos trabajado de conjunto con la comisión, se está hablando de que la integración de los equipos es de 32 atletas. De estos 32 atletas, 20 serán de cada uno de los equipos y 12 refuerzos. Se plantea que tienen que haber participado en la serie nacional de estos 20 atletas que estamos hablando y que el día 10 de septiembre, cada manager de los seis equipos clasificados debe ya entregar los 20 atletas que proponen de cada equipo. Posteriormente se realiza la selección de los 12 refuerzos. De los 12 refuerzos se plantean que ocho serían de una bolsa que se va a integrar. La Comisión Nacional va a realizar una bolsa después de este día 10. Realizará una bolsa donde van a integrar los atletas de mayor rendimiento en la serie nacional y algunos otros que son interés de la Comisión Nacional que fue en esta liga. Estos ocho refuerzos van a ser elegidos en un programa que se está proponiendo como fecha entre el 20 y el 22 de septiembre. Estamos proponiendo el día 21. Y este programa, bueno, igual que en otros momentos se han hecho, se escogerá en dos rondas, del primero al sexto, en la ronda primera y la tercera, en dos rondas, del sexto al primero, en la segunda y en la cuarta. Y ahí quedarían cuatro refuerzos tomados en esta ronda. Y los otros cuatro refuerzos serían en un bombo. En un bombo donde se elegirían el resto de los refuerzos de la serie nacional, que serían ocho. Los cuales no serían elegibles los de su propia provincia. Y los cuatro que son libres, no, es decir, a lo que me estoy refiriendo, no deben ser del equipo de los que participó en la serie y pueden ser atletas también nacidos de Cuba, residentes en otro lugar, que juegan otra liga. Estos cuatro atletas que conformarían el resto de los jugadores para llegar a los doce refuerzos. Los cuatro son libres, lo escoge el manager. Tiene la flexibilidad que el manager lo puede escoger de la bolsa o no de la bolsa o de cualquier liga extranjera que tenga jugando. Es decir, lo que nosotros estamos pidiendo que sea de la bolsa son los ocho refuerzos. El resto son libres. El procedimiento, bueno, cuando hay un jugador que no es de nuestra liga, como ha existido últimamente y por suerte para todos, ya no tiene el tema de la repatriación, ya no lo tendrá, se solicitará a la Comisión Nacional con los procedimientos establecidos hasta el momento como hay. Los atletas contratados por la Federación Cubana del Béisbol podrán ser altas y bajas en cualquier momento en la serie, incluso incluyendo los play-offs. Es algo que discutimos, ustedes saben que nos ocurrió, también ahora en estos play-offs, cuando la Astuna quiso incluir a dos jugadores, lo cual no lo concibió, es decir, no estuvo a tono con el reglamento, pero se está planteando que los atletas de la Federación pueden ser altas en cualquier momento de la serie, incluyendo los play-offs. Y se va a permitir una ventana para tres peloteros, incluyendo cualquier liga, es decir, ya esto sumaría, además de los cuatro libres, estamos planteando una ventana entre el juego 30 y antes de que culmine el juego 40, que es cuando se acabe la etapa clasificatoria, que es cuando se están culminando algunas de las ligas foráneas donde juegan peloteros cubanos, y en esa ventana que se va a abrir en ese margen de los nueve partidos, pueden hacerse, en este caso, tres inclusiones más de jugadores de cualquier liga, de Cuba o de otra liga fuera de Cuba, siempre y cuando, por supuesto, esté a tono también con lo que tenemos establecido en el reglamento, en el código de ética, atletas que estén aptos, que sean elegibles, porque hay algunos que, por supuesto, no van a ser elegibles por alguna sanción que tenga aplicado en el reglamento o por algún tipo de disciplina. Los 32 jugadores serán elegibles para participar en cada juego. El equipo visitador viajará con 27 atletas. Se realizará una reunión técnica televisada, que es la que habíamos hablado anteriormente, para los refuerzos. Ahí en esta reunión técnica es donde, bueno, para dar un adelanto, donde se está proyectando, se está analizando y proyectando que este programa también tenga, esté recreado con la premiación de los líderes y el todos estreas de la serie nacional. Se propone que los entrenamientos comiencen como mínimo el día 18 y estamos proyectando también que las reuniones técnicas se desarrollarán del 2 al 4 del mes de noviembre. ¡Suscríbete al canal!